¿Qué es el CGPJ? Al renovar el CGPJ, Feijóo asume la legitimidad del gobierno al 100%. Hasta ahora Feijóo ha jugado a todas las barajas. Por una parte se dice moderado y por otra compara a este gobierno con el de regímenes autoritarios o incluso dictaduras. Conceptualiza a Pedro Sánchez como una suerte de satanás, pero de hecho ha pactado con ese gobierno que era tan malo. Además, digo que asume que la legislatura va a durar y que la campaña se ha acabado porque hasta ahora muchas de las excusas eran ese coste electoral. Creo que la mayor virtud de este acuerdo es el propio consenso, es el acuerdo en sí. Vivimos en una España muy crispada, muy polarizada, de episodios de violencia política en algunos casos, de debates muy ásperos, de insultos. La política es confrontación, pero también es pacto. Ha sido un cambio de cromos como el de siempre. Creo que los diputados y senadores deberían conocer de alguna manera a aquellos a los que van a votar después, saber sus méritos, o que presenten incluso un programa de lo que quieren hacer desde el Poder Judicial y que no simplemente sea una sorpresa. Feijóo, y él mismo lo ha dicho, tiene y ha tenido muchas presiones para no pactar. Con lo cual yo creo que es una buena noticia que las haya resistido y que haya afirmado su liderazgo en la primera gran decisión que toma después de dos años como líder del PP. Yo creo que Feijóo quiere ir a todo. El hecho de pactar el CGPJ va a incluir también probablemente un recrudecimiento en otras esferas de la oposición precisamente para hacérselo perdonar. De lo que estamos hablando es de los derechos. Cuando retiras una bandera arcoiris que lo único que hace es ensanchar los derechos de todos, no solo de un colectivo o de unas personas, sino a través de ellos, de la sociedad y la democracia, cuando haces eso, cuando la retiras, lo que está diciendo es no estéis tan cómodos. Lo que estás diciendo es aquí no estáis tan seguros como creéis. Y a mí me parece que es un mensaje demoledor. La moderación, los pactos entre distintos, la centralidad ha sido lo que ha vertebrado Europa desde su nacimiento, en un espacio de cohesión social, de democracia. A lo largo de las últimas décadas ha habido un consenso entre socialdemócratas, democristianos y liberales que ahora también se va a volver a dar. Yo creo que los resultados de la última cumbre son esperanzadores porque se ve que sigue habiendo una mayoría moderada, central, para articular la Unión Europea. Creo que eso no estaba tan claro antes de las últimas elecciones. Hay que estar muy vigilantes, creo que hay que hacer muchísima pedagogía y hay que hacer una defensa militante de lo bueno que tiene Europa, con todos sus peros, por supuesto. Yo creo que es evidente que la polarización y la crispación que vivimos en la política española es totalmente impostada. La crispación, por parte de, sobre todo, de ámbitos conservadores, que es quien más la propicia, es puro cartón-piedra, es puro resentimiento por no gobernar. En una España así no sería posible un acuerdo como el del CGPJ, que yo creo que demuestra hasta qué punto es falso ese ambiente que se quiere trasladar como irrespirable. No, no, en España se respira muy bien. Creo que hay una innegable buena gestión económica que cualquier gobierno conservador, si la tuviera, la celebraría. La fiesta no se acabaría nunca si gobernara el Partido Popular. Hay muchísimos asuntos que hay que abordar. La exclusión social inaceptable, el paro juvenil, los efectos secundarios del turismo, como la vivienda, como yo creo que principal problema de este país, pero cuando vinieron mal dadas en la crisis del COVID, preservó los empleos e invirtió en la sociedad. Nadie puede hacer un pronóstico claro en este momento. Es muy difícil un vuelco electoral si se repiten las elecciones, con lo cual hay pocos incentivos para volver a encontrarnos en la misma situación. Creo que esto puede resolverse en el último minuto, muy a la catalana, un 24 de agosto en plena ola de calor y sequía catalana. Quizás ahí tengamos a Salvador y ya como presidente. El gobierno sigue trabajando y sería mucho más difícil sin estabilidad en Cataluña porque volveríamos a un clima electoral, pero tampoco es imposible. Hay evidentemente una cacería contra el presidente del gobierno y su entorno más cercano. Me parece evidente que instrucciones como la del juez peinado, totalmente exóticas, sin saber qué está investigando ni de qué acusa a Begoña Gómez, son la prueba de ello. Creo que Pedro Sánchez ha cometido algunos errores en esa respuesta. Creo que hay decisiones, mensajes, declaraciones que no hubieran sido necesarias. También creo que es una situación muy, muy difícil. En política no vale todo. Esto de se viene llorado de casa, pues yo creo que lo importante sería no tener que llorar y no asumir que por estar en política dejas de ser humano y todo lo que te pase tienes que apechugar.